Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Damaris reaparece y le pide perdón a Rorro por lo que hizo en su despedida de soltera. El fin de semana se filtró un video de Damari Rojas y de lo que pasó en su despedida de soltera, pues se supone que el 7 de septiembre por fin llegará al altar con Rorro. En el video se ve que le baila un stripper a Damaris, cosa que al parecer a Rorro no le gustó, así que su prometido tomó una decisión en plena transmisión de enamorándonos. Dijo, si ella no me valora, yo si me voy a valorar. Yo no me quiero casar con ella, y no quiero hablar más de esto hasta que esté aquí. Aunque más tarde Damaris le mandó un mensaje para que reflexionara por lo que decidió. Rodrigo, no sé qué esté pasando, ¿por qué estás haciendo esto? Todavía el viernes estuvimos juntos, y según yo los planes de la boda estaban en pie. Yo te pido que por favor te calmes, y que pienses las cosas con la cabeza fría. Yo te amo, y todo este tiempo te he dicho que te amo, que lo que más quiero en esta vida es poder estar bien en familia, contigo, pero por lo que o tú no. Si quieres ver la despedida de Damaris, te dejo el video en la información. Suscríbete para más videos.